Después de un evento tan horrible que casi me hace vomitar, llegó el fabuloso capítulo 4. Y al parecer todos lo estamos disfrutando un montón, pero realmente está siendo el mejor inicio de capítulo, como muchos dicen, o más bien lo están sobrevalorando. Primero que nada, los gráficos son la mayor innovación de esta temporada, y todo mundo está hablando de lo increíbles que son y que por eso les parece el mejor capítulo. Por un lado tienen razón, ¿alguna vez te imaginaste que Fortnite podría verse así, cabrón? Pues no, ¿verdad? Parece un juego completamente distinto, y es hermoso realmente. Pero tenemos que ser honestos, ¿cuántos de nosotros vamos a poder disfrutar de esos maravillosos gráficos a tope, güey, antes de que te explote la PC? Realmente muy pocos, ¿no? Ni siquiera los competitivos los usan, así que esta innovación, aunque es muy buena, será como si no existiera para gran parte de la comunidad. Junto con este cambio de motor gráfico, la optimización creo que no es la mejor, llegaron un montón de bugs y bajones de FPS, te quedas sin poder sprintar y un montón de cosas más. No digo que este cambio gráfico sea malo, es realmente un gran cambio de generación, pero es inaccesible para algunos, y al final de cuentas la gente prefiere fluidez antes que calidad visual. Aunque bueno, si tuviera una PC o consola de la NASA, pues sí, güey, los gráficos estarían 20 sobre 10 y God. Asteria es la nueva isla de este capítulo y esperaba que Fortnite la balanceara más para el modo cero construcción. ¿Se acuerdan del problema que teníamos? ¿Que no había coberturas? Pues parece que Fortnite sí se acordó, güey, y dejó fuera las áreas despejadas. Al ser un mapa más pequeño se siente un mapa más tupido y por ende los combates serán más frecuentes. La movilidad hay que aceptar que ha sido de las mejores, güey. Las motos pueden llevarte a lugares que otros vehículos no y lo hacen mucho más rápido. La movilidad que te da el martillo también es epicarda. Y si hablamos de las armas, no me vengas con que son las mejores, güey, la neta. Si bien no son malas, son las mismas de siempre, güey. Escopetas normales, la Scar, güey, que solo la quieren por la nostalgia y tiene un chingo de Bloom. La de primera persona, pues, no es algo innovador, güey. Los arcos también son reciclados, güey. Si me hablas de armas innovadoras para un inicio de capítulo, güey, háblame de esta, mira. Así que para mí lo más God fue el martillo, güey, el subfusil este y la pistola de espadas. Estas son el meta de esta temporada, güey. Y si las traes, te aseguro diversión en cada partida y unas buenas kills. No hay mayor satisfacción, güey, que dan unos buenos martillazos. Hablando de las mecánicas, güey, los aumentos de realidad sí son una obra maestra. Te otorgan modos diferentes de jugar una partida que puedes adaptarlos como a ti te guste jugar. Así que sí, chingonsísimo, güey. Y el pase de batalla en lo personal tampoco es como que sean skins bien perronas. ¿Me lo compraría? Sí. Pero si no lo hago, tampoco es como que me duela. Las mejores skins son tres, güey. La de Doom, el güey de The Witcher y la de Geno. Las demás están pasables simplemente, pero lo que sí hay que decir es que es una desintoxicación de las skins de Marvel. Estamos tan acostumbrados que ahora si no vemos una skin de Marvel en el pase, decimos que no está chido, güey. Y realmente no es así. Así que personalmente yo califico así esta temporada 1 del capítulo 4. ¿Tú qué opinas? Déjame un comentario y descubre la decepcionante historia del capítulo 3 en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!